A pesar que la luna no brille mañana Daré igual solo verte reír en lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta o algún texto más frío se clava Y en mi pecho pagaré el desconcierto pero mi amor ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos ¿Qué haría por esto? Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes Tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh mi vida A tu lado ¿Qué pasó chavos? Un parote Acompáñenme a llevar serenata Vámonos 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 ¡Suscríbete! Vámonos Vámonos Se esfuma el miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te vi Que tu luz rille por siempre Porque tú te lo mereces Y perdonas si algún día pretendí Que no fueras Como tú misma Sin preguntar por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones Por vivir a tu lado Por mi vida A tu lado Me cuentes tantas cosas por contarte Gracias por ver el video